Las migraciones y los procesos de envejecimiento son dos fenómenos que están definiendo buena parte de los cambios y transformaciones de la sociedad. Es por ello que los doctores Leticia Díaz Gómez y Gustavo López Castro se encuentran realizando el primer congreso sobre migración y vejez, por lo que les damos la palabra para que nos compartan todo acerca de este interesante congreso. Adelante. Los procesos de envejecimiento y las migraciones como fenómeno social son dos de los grandes temas que hemos estado investigando desde hace ya muchos años en el Colegio de Michoacán. Y desde hace algunos años también tenemos proyectos que conjuntan estos dos grandes temas de la sociedad mexicana. Para continuar avanzando en este conocimiento, estamos proponiendo a todos ustedes que asistan al primer congreso internacional de migración y vejez migrante que tendremos en el Colegio de Michoacán, en Zamora, el 30 y 31 de mayo de 2019. Es por eso que nosotros hemos invitado a investigadores sociales, antropólogos, sociólogos, psicólogos y el público en general para que puedan asistir a este gran evento que es el primer congreso de migración internacional y vejez migrante. A este congreso asistirán como ponentes renombrados investigadores de instituciones nacionales e internacionales que nos darán un panorama muy amplio desde diversas disciplinas de estos tópicos de tanto interés para la sociedad mexicana. ¡Gracias!